Año a años tratamos de hacer un aporte más a la comunidad en el rubro de seguridad en general. En esta oportunidad, la jornada de seguridad es acerca de seguridad eléctrica. Entonces esto se realiza en un esfuerzo mancomunado con una de las empresas en forma puntual de Buenos Aires, que es la firma TIRCO-SA, especialista en seguridad eléctrica. Y que nos acompaña representando a esta empresa, el ingeniero Mariano Terzi. Y así es una manera de aportar a nuestra sociedad en tecnología, innovación, conceptos, para poder estar bien asegurados. La filosofía de nuestra empresa, estamos a punto de cumplir el aniversario, 60 años en el mes de septiembre. Hemos comenzado a realizar este tipo de jornadas, petit jornadas, con distintas empresas proveedoras y que representamos en la provincia. Siempre afrontando y persistiendo con nuestra seriedad y cumplimiento y la confianza de nuestros clientes que nos debemos a ellos. Por eso creemos que retribuimos en parte lo que nos brindan las empresas. Bueno, técnicamente, ¿a quién está orientado esta capacitación que se está brindando ahora? ¿Y cuáles son los contenidos que se están desarrollando? Claro. Esta jornada está dirigida a todos aquellos que están en el rubro de la seguridad y que hacen hincapié justamente en el tema de la tensión y la mediana y alta tensión, que son los temas que más nos preocupan. Porque si bien existen muchos cursos que hemos visto y que hemos concurrido y que se dan de electricidad, nunca tuvimos cursos de seguridad en mediana y alta tensión, con la explicación justamente de todos los elementos y todo lo que se requiere para poder agarrar y llevar a buen término un trabajo de trabajo en tensión y muchas veces también los técnicos y las empresas que lo hacen lo tienen que hacer en la altura conllevando muchos mayores riesgos. Por eso nosotros apostamos por hacer una jornada chica, una jornada con personas que están en el tema, profesionales e inclusive operarios, porque es interesante también para nosotros tener operarios, todo aquel que pueda tener un riesgo directo con la energía y más aún con las altas y medianas. Pensamos en, bueno, proteger un poco nosotros de esa parte y agregar nuestro granito de arena dando esta capacitación para poder así agarrar y, como siempre dice don Ernesto, capacitar, capacitar, capacitar como para tener también un mejor cliente. Nosotros mejoramos como empresa cuando el cliente mejora y cuando el cliente tiene mayor conocimiento, nos hace a nosotros también ser mejor empresa. Por eso, una vez más apostamos a estas jornadas de seguridad. ¿Lo hacen en sociedad con una marca, con una empresa en particular? ¿Qué tipo de tecnología ofrece, qué características tiene el producto que ustedes ofrecen de esta marca? Claro, lo particular que tiene esta jornada justamente es que la persona que está dictando el curso es Mariano Terzi, es un ingeniero que está justamente perfeccionado en la parte eléctrica y no solamente eso, él justamente hacen el desarrollo y diseño de todo lo que son elementos e insumos para el trabajo de mediana y alta tensión. Entonces, viven esto día a día y tienen contacto con esto día a día y es lo que nos pareció a nosotros importante de la empresa Tirco, que es la empresa que nosotros, que trajimos en esta ocasión para la jornada. Y bueno, y eso, trajimos personas que tienen el conocimiento específico y no solamente el conocimiento técnico, sino también el conocimiento de campo y aparte de eso el conocimiento de fabricar las herramientas. Que eso es muy importante para nosotros porque al traer muchas cooperativas y mucha gente, nos ha pasado en otras jornadas también, que seguramente nos va a pasar en esta, es el complemento y el que el cliente, cliente amigo, yo digo cliente amigo porque nos conocemos hace mucho tiempo con muchos de nuestros clientes, pueda estar de primera mano con las personas que fabrican este tipo de insumos y quizás también desde nuestra parte darle a la empresa que fabrica nuestros tipos, nuestros puntos de vista, porque cada provincia y cada lugar tiene sus peculiaridades en seguridad e higiene y bueno, desde misiones de posadas poder dar nosotros nuestro punto de vista y quizás también mejorar de esa forma lo que se pueda llegar a producir en el futuro.